Bueno, muchas gracias. Bueno, quería comenzar agradeciendo a la organización por la invitación. Es un gran placer y un gran honor estar aquí, hablar sobre geometría y racional. Y quería aprovechar también para felicitarlos a la organización por la organización que están haciendo, porque está saliendo precioso el coloquio. Así que bueno. Bueno, entonces bueno, como dice o sugiere el nombre de la charla, va a ser una charla bastante informal sobre la geometría vibracional. Un poco para que la gente entienda un poco de qué se trata este tema. Y bueno, presentar un poco los resultados que hay en el área. Un poco también de la parte histórica, un poquito. Y bueno, entonces para comenzar con geometría vibracional, como es una subárea de la geometría algebraica, voy entonces a comenzar explicando un poquito lo que es una variedad algebraica. Entonces bueno, voy a trabajar con variedades algebraicas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Pero claro que el que no esté acostumbrado con eso puede siempre pensar en los complejos, que es el prototipo de los cuerpos algebraicamente cerrados. Y después incluso, más adelante, ya voy a considerar características cero y directamente los complejos para simplificar y tener un poco más, cada uno tener una intuición de lo que está pasando. El que no está acostumbrado con los cuerpos generales. Entonces, empiezo diciendo lo que es el espacio afín de dimensión n. El espacio afín de dimensión n es simplemente k a la n. Si fueran los complejos, c a la n. Donde se considera ese conjunto con una topología que se llama la topología Sarisky. Que lo único que voy a decir es que como son los conjuntos cerrados de esa topología, los cerrados son los conjuntos de ceros de un número finito de polinomios. O sea que, si tenemos k a la n, conjunto de ceros de un polinomio, uno piensa que es una hipersuperficie ahí. Si estamos en k3, es una superficie. Después, el conjunto de ceros de otro polinomio es otra superficie. La intersección de esas cosas va dando lo que son los conjuntos cerrados aquí. Uno ya ve entonces con eso, que si esos son los cerrados, los abiertos en general son muy grandes. Por lo menos si pensamos en los complejos. Y para tener una idea intuitiva en los reales también, aunque no está dentro de los cuerpos generalmente cerrados, uno ve que los abiertos son muy grandes. En general son densos en este conjunto. Entonces ese es el espacio afín. Y después está el espacio proyectivo. Que el espacio proyectivo de dimensión n-1 es el conjunto de los subespacios de dimensión 1 de k a la n. O sea, que son las rectas, digamos, que pasan por el origen. Yo voy a ir a dibujar así. Pienso que no preciso luz. Se ve más o menos. Entonces, digamos, si se precisa luz, ustedes me dicen. Voy a hacerlo grande. Entonces aquí, si yo tomo el caso de k3, que claro que voy a pensar, el dibujo va a ser en R3, en realidad. Entonces en el origen hay todas las rectas que pasan por el origen. Cada recta es un punto de ese espacio proyectivo. En el caso de k3 será el p2. Y la topología que se le considera, cuando hablo del espacio proyectivo ya está incluida la topología, es la topología inducida por esa aplicación natural, que lo que hace es a un vector que es no nulo, a un vector no nulo, le asocia la correspondiente recta que genera ese vector. Entonces el espacio proyectivo, que en este caso va a ser un plano, lo puedo pensar como algo, aquí digamos, más o menos, como si fuera un plano, que está representando los puntos. Cada recta de estas corta en un puntito. Entonces el plano proyectivo serían esos puntitos. Y claro, cuando yo coloco un plano para representarlo, en realidad me estoy perdiendo las rectas que son paralelas al plano. Esa es porque están en el infinito. Están allá lejos, son los puntos del infinito del plano. Y entonces, claro, si la topología es la inducida por esa flecha, entonces, para saber lo que quiere decir un conjunto cerrado, yo tengo que tomar... Ah, sí, tengo un conjunto aquí. En mi plano proyectivo, en este caso. Entonces, tengo que tomar todas las rectas, porque tengo que tomar la perimagen de esa flecha, tengo que tomar todas las rectas, y eso me da todo un dibujo así, digamos. Todas las rectas que pasan por el origen. Y lo que quiero saber, para saber si este es un cerrado, quiero saber si el conjunto de todas esas rectas es un cerrado. Entonces eso quiere decir que, acá yo sé lo que son los cerrados. Son polinomios, en este caso de tres variables, igualados a cero. O sea, las ecuaciones, de esta forma, f, g, igualados a cero, etc. Pero bueno, si yo tomo una solución cualquiera, x y z, un vector no nulo aquí, entonces, como eso tiene que valer para toda esta recta, si lo multiplico por un lambda, este vector, un punto p, y acá un punto lambda p, entonces tiene que continuar anulándose. Y eso significa que el polinomio tiene que ser homogéneo, porque si el polinomio tiene monomios de distinto grado, cuando sustituyo las variables por lambda, multiplicado por cada una de ellas, me va a aparecer un lambda al grado de cada monomio. Así que para que esto siga siendo siempre cero en toda la recta, los polinomios tienen que ser homogéneos. Así que la diferencia es simplemente esa. Los cerrados en el espacio proyectivo, siempre van a ser cerrados por un número finito de polinomios homogéneos. ¿Está bien? Y eso entonces son los espacios más básicos. Y ahora viene la definición de variedad algebraica. Una variedad algebraica, sobre el cuerpo que estoy trabajando, se dice que es simplemente un abierto de un cerrado, irreducible, que ahora digo lo que es, afino proyectivo. Cuando digo afino proyectivo, me refiero, o en el caso del espacio afín, un subconjunto del espacio afín, o un subconjunto del espacio proyectivo. Que sea un abierto dentro de un cerrado. Para decir lo que es irreducible, simplemente lo comento y ahora les voy a dar unos ejemplos. Irreducible quiere decir que no se puede poner como unión de otros cerrados distintos. Entonces veamos unos ejemplos, en el caso de K3, que claro que en el dibujo va a ser R3. Esa, por ejemplo, vean, X1 igual X2 igual X3 menos 1 igual 0. Es dado por una única ecuación. Entonces para que eso sea nulo, X1 es 0, X2 es 0, X3 es 1. Así que eso es la unión de tres planos. El plano X1 igual 0, es un plano así, otro plano así. Y después otro plano, X3 igual 1, otro plano que pasa a una cierta altura. Ah, una unión de tres planos. Acá sigue para atrás. Entonces como ven ahí, ese conjunto es una unión de tres planos, porque la ecuación da eso. Entonces no es irreducible, porque es unión de otros cerrados. Los planos en sí, que son conjuntos de ceros de un polinomio también, X1 igual 0, esos sí son irreducibles, porque eso ya veo que no los puedo escribir como unión de otros. Así que reducible quiere decir eso nada más. Es un conjunto cerrado un poco mínimo en algún sentido dado por una ecuación. Muy bien. Entonces, esa otra, bueno, es bien conocida, es la ecuación de la esfera. Así que es otra vez la ecuación de la esfera. Bueno, acá lo estoy pensando en un cuerpo, pero es otro conjunto cerrado, y este sí es irreducible, no se puede poner como unión de otros conjuntos cerrados más chicos. Y después, el cono, que es la ecuación. Ustedes ven que X3 es más o menos raíz de X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. Entonces, es un cono cuadrático, como se dice, porque tiene una ecuación de grado 2, y un dibujo puede ser más o menos así. Y bueno, y después intersecciones de esas cosas, porque si esos son cerrados, estos justamente están dados por una única ecuación, un único polinomio. Bueno, si ahora hago intersecciones, están dados por más de un polinomio, y ahí, por ejemplo, si intersectan con un plano de aquellos a este cono, ahí pueden ver qué pasa. Es decir, si el plano es así, van a aparecer dos rectas, que ya no es irreducible porque es unión de dos cosas. Si lo corto así, me va a aparecer una circunferencia, que sí es irreducible, etcétera. Y eso va generando los conjuntos cerrados en el caso de K3. Y las mismas ecuaciones valen en KN, si yo quiero. O sea, que son ejemplos también en cualquier variable. Y se las puede generalizar si uno quiere. Y después, ¿qué pasa en el espacio proyectivo? Bueno, ejemplos asociados en el espacio proyectivo. Cuando trabajo en el espacio proyectivo, los polinomios tienen que ser homogéneos. Entonces, todos los ejemplos de esos no me sirven. Pero este, por ejemplo, este no me sirve porque no es homogéneo. El X3 igual 1, solo tampoco. Pero los otros sí, X1 y X2 solos sí. Por ejemplo, si tomo el plano, si este es el plano, bueno, vamos a ponerlo distinto, pero bueno, vamos a ponerlo así, ¿no importa? Si este es X1 igual 0. Y acá está el origen y estoy representando, acá está mi plano proyectivo, entonces, este plano corta a lo largo una recta. Entonces, esta ecuación de plano, cuando la veo como en el espacio proyectivo, es una recta. Y más interesante es este. Cuando lo ven, este también es homogéneo, este de aquí. entonces vean que cuando lo voy a representar en el plano proyectivo, si lo veo acá abajo, todas las rectas que pasan por el origen dan lugar a puntitos en el espacio proyectivo, entonces es lo que tiene, le parece un círculo, ¿no? en el espacio proyectivo. Este va a dar un círculo, o una cónica, más en general. Entonces, estos ejemplos ya ilustran algunas cositas que son importantes. En geometría algebraica, las variedades algebraicas naturalmente vienen con singularidades, como pasa aquí. Como los cerrados son de esa forma, ¿sí? ¿Querías decir algo? Ah, es cierto, sí, a veces... Gracias, sí, me di cuenta en el momento que lo tenía acá. Me lo voy a poner en la izquierda, así. Gracias. Es que estoy acostumbrado con micrófonos, ¿viste? Di clase todo el semestre. Bueno. ¿Está bien? Entonces, vean que... No hay vuelta, me gusta el estrellato. Bueno. Entonces, como les decía, las variedades algebraicas naturalmente vienen con singularidades, ¿no? Que es lo que no pasa en otra geometría. En geometría diferencial, las variedades naturalmente son sin singularidades. Acá son con singularidades, pero además hay un ejemplo interesante aquí que es una variedad que tiene una singularidad cuando es una variedad afín, pero lo que corresponde en el caso proyectivo es no singular. Muy bien. Y ahora voy a hablar de lo que son los morfismos y funciones. Entonces, empiezo con un ejemplo que es muy ilustrativo, es muy simple, pero que es muy ilustrativo y es lo siguiente. Es un homeomorfismo que va de K. K es el espacio afín de dimensión 1, K a la 1. Entonces, va del espacio afín de dimensión 1 en una ecuación dada por x al cubo. x al cubo menos x al cuadrado igual 1, igual 0, perdón. O sea que vamos a hacer un dibujito para esa. Tenemos el plano afín y tenemos una curva que es más o menos así, por lo menos su dibujo real es así. Esta es la curva esa, x al cubo menos y cuadrado igual 0. y tenemos una aplicación que va de la recta afín en esa curva que también es afín que es la que ustedes imaginan es la parametrización, la que uno ya conoce de antes. Porque t va en t cuadrado t al cubo. Muy bien. Entonces yo digo que eso es un homeomorfismo porque es fácil ver que eso es biyectivo, es una aplicación biyectiva y dentro del plano afín, de la recta afín, perdón, el conjunto de los polinomios ahí como tienen una sola variable porque es K nada más, entonces el conjunto de ceros de un polinomio es un número finito de puntos. Así que los puntos son cerrados ahí y ese conjunto está mandando cerrados en cerrados y es una biyección entonces es un homeomorfismo. Sin embargo, vean que son bien distintas las dos curvas, porque esta es así y la otra es una recta. Es solo una recta abstracta, no está metida en ningún lado. Ahora voy a decir lo que son las funciones regulares en X. Por funciones regulares que no está acostumbrado es lo que es el equivalente en geometría algebraica a las funciones diferenciables en un punto. Le llamamos regulares más que diferenciables. Pero es eso. Entonces las regulares en un punto de una variedad X grande el conjunto de las funciones regulares se lo denota así o con la variedad y el puntito y es simplemente son las funciones de un abierto un entorno del punto dentro de la variedad X un entorno del punto X que van sobre el cuerpo K y tal es que esas funciones son un cociente de polinomios. si estamos hablando estamos en el caso afín son polinomios comunes y si estamos en el caso proyectivo son dos polinomios homogéneos del mismo grado para que el cociente funcione bien cuando hago la relación de equivalencia. Esas son las funciones regulares y hay una relación de equivalencia ahí cocientado por una relación de equivalencia que es la que uno se imagina porque una función phi se puede escribir de muchas maneras como un cociente de polinomios. Entonces bueno si tengo dos escrituras lo que quiero es que haya un abiertito que esté contenido en los otros dos y donde la restricción sea la misma. O sea la forma natural de hacer equivalencias ahí. Y entonces el anillo de gérmenes como se dice a veces también que creo que ya lo han citado en algunas charlas. Y bueno entonces un morfismo entre dos variedades es simplemente una aplicación continua que induce un homomorfismo de esa forma porque observo este anillo este conjunto que está acá perdón de funciones es un caspación un espacio vectorial porque sus imágenes van en k y además puedo multiplicarlas y me dan funciones del mismo tipo y las puedo sumar así que es un anillo. Entonces una k algebra como se dice un anillo que es un espacio vectorial y entonces tiene sentido hacer lo que dice ahí porque si tengo x e y y tomo un puntito acá le calculo la imagen por la aplicación y entonces a una función regular que está en un abierto u sub fi x acá a una función regular que va en k aquí la pulvaqueo como se dice a veces o sea la compongo con esta y me da una función regular en algún abierto acá y esto entonces me manda funciones regulares de este anillo en el otro y lo que quiero es que eso sea un homomorfismo en el sentido del álgebra o sea un homomorfismo de anillos o de k algebras eso es lo que se llama homorfismo ¿muy bien? bueno y entonces en el ejemplo de arriba que es un homomorfismo con la topología por lo menos que introducimos hay aplicación inversa fuera del origen es esta si yo escribo esta función x y le asocio y sobre x que tengo derecho porque vieron las funciones regulares son cocientes de polinomios y sobre x es y es t al cubo lo divido por t al cuadrado y me da t si t es distinto de cero entonces tengo la inversa que me da t así que esto es una aplicación bien que funciona bien la inversa y como es de este tipo es fácil ver que esto con esta definición induce un isomorfismo entre abiertos de ambas variedades los abiertos son la curva sin la singularidad y la recta sin el origen que es el que va en la singularidad porque este punto es la imagen del origen acá bueno este es el prototipo de las funciones que yo quiero estudiar isomorfismos entre abiertos de una variedad pero es importante notar estas las variedades no son isomorfas porque lo que está pasando es que la inversa si existe es esta porque si la inversa en todo el abierto salvo en un punto y esta no hay como extenderla es imposible así que no podría tener una inversa aunque la función funciona bien de hecho es un morfismo de variedades pero su inversa no existe o sea que no es un isomorfismo lo que nos deja tranquilos porque si estos dos objetos fueran isomorfos alguna cosa rara había porque uno tiene una singularidad y el otro no muy bien entonces ahora ya vamos a las aplicaciones birracionales una aplicación birracional entre dos variedades que se la escribe puntillado así para indicar que no tienen por qué estar definidas siempre en todo el conjunto es un isomorfismo entre abiertos de X y de Y entonces lo que uno quiere cuando tiene aplicaciones birracionales es comparar no toda la variedad entera pero un abierto lo que pasa es que como les había comentado al principio en esta geometría los abiertos son densos entonces son abiertos muy grandes entonces eso es lo que está pasando ahí si fuera como en geometría diferencial los abiertos son chiquitos entonces no esto no dice mucho en términos globales y en ese caso cuando existe una tal función una tal aplicación se dice que X es birracionalmente equivalente lo anoto así con Y que hay abiertos que son iguales entonces estas dos del ejemplo son birracionalmente equivalentes la recta fin y la cúbica cuspidal como se llama es ahí si X es Y entonces bueno tenemos un grupo que es el grupo de las aplicaciones birracionales porque estas como son puedo componer y tengo inversas entonces tengo un grupo que es que es de todas aplicaciones birracionales ok y lo vamos a llamar de esa forma entonces ya puedo plantear lo que se llama el problema de clasificación de la geometría birracional como decía en el resumen la idea acá es tener una variedad algebraica y el conjunto bir X de esa variedad X y esa es la geometría o sea los movimientos que voy a permitir en esta geometría van a ser esos y lo que se quiere es tratar de clasificar esos objetos ese es el problema más grande digamos de la geometría y entonces el problema de clasificación se lo puede poner así de manera no muy informal digamos si X es proyectiva acá de vuelta acá hay variedades afines y proyectivas las proyectivas son los cerrados en el espacio proyectivo las afines las cerradas en el espacio afín y después están los abiertos de las cosas pero si la variedad no es proyectiva entonces el problema de clasificación es algo que es intratable en realidad no voy a entrar en los detalles pero para pensar un poco lo que uno conoce la geometría cuando no digo compacta sé que existen y hay mucha gente que estudia pero clasificar variedades que no son compactas mismo superficie ya es un problema intratable en general porque son abiertos los otros entonces bueno es algo que lo pueda chicar mucho entonces la idea es que la idea es que proyectivo implica compacto si estoy en los complejos implica compacto entonces me estoy restringiendo restringiendo a estas superficies a estas variedades perdón y se desea clasificar el par Z las birracionales de Z donde Z es proyectiva también está en la misma clase no singular o sea que no puede tener cosas raras como estas el modelo que yo estoy buscando y tal que sea birracionalmente equivalente o sea que dada una variedad cualquiera yo busco otra que sea proyectiva también que no tenga singularidades y que sea birracionalmente equivalente y después quiero decir cosas sobre esas si yo puedo decir muchas cosas digo ah bueno a esta hora para cada X yo me encuentro una que tiene tales propiedades y esa será la clasificación muy bien ahí hablo un poquitito claro de la desingularización pero muy poco y es lo siguiente simplemente si la característica del cuerpo es cero que es lo que le pasa a los complejos ¿qué le pasó? ¿singular? ¿definiste lo que era singular? no, no pero en el dibujo lo puse con el dibujo no, no definió opa está medio está medio loquito el cosito este acá ahí va creo que entraba a cantar me parece que le gusta más loco si característica es cero entonces existe siempre un morfismo de Z en X sobreyectivo y birracional o sea birracional en este sentido un isomorfismo entreabierto pero además sobreyectivo con Z proyectiva y no singular eso es un resultado de los años 60 entonces quiere decir que esto me permite decir que bueno en característica cero puedo ese problema está bien planteado puedo empezar a trabajar porque siempre sé que existe una Z que no tiene esas singularidades y entonces puedo tratar de empezar a clasificar esa Z si la característica es positiva ahí hay problemas no se sabe en general todavía pero no voy a entrar en ese detalle entonces a partir de ahora vamos a pensar siempre en el caso donde sí existe y entonces voy a hacer un pequeño raconto de lo que es la clasificación bueno está la clasificación de curvas se conoce todo esencialmente hay siempre cosas hay gente que trabaja en curvas todavía para saber cuáles son los grupos pero yo voy a hacer algo de superficie tomé este tema están las curvas que sabe bien que es bien clásico la superficie que ya es un poco menos clásico pero también ya tiene unos ciertos años y después está la dimensión 3 y superior donde hay toda una selva y donde se sabe muy poco pero en dimensión 3 hay una clasificación bastante razonable pero que donde hay pila de gente trabajando todavía y dimensión superior recientemente ahora dicen que hay teóricamente una clasificación pero después hay que empezar a trabajar para saber cómo son las variedades pero en dimensión 2 quiero dar ese ejemplo que es un caso ya más conocido y por lo menos para tomar un poquito el gustito a lo que pasa los años ahí son porque la clasificación se llama Enrique Escodaira la clasificación fue hecha por Enrique sobre los complejos en el 49 la terminó una serie de artículos hay mucha gente que contribuyó ahí otros matemáticos no son los Enrique pero se le atribuye a él la clasificación y lo que hizo Codaira en una serie de trabajos que terminan en el 68 es extender esa clasificación para el caso de superficies compactas complejas que no son algebraicas y además para hacer eso introdujo un invariante muy importante y unas técnicas que son las que se usan hoy en día para recuperar la clasificación de Enrique entonces un día la gente dice siempre la clasificación de Enrique Escodaira mismo que sea en los complejos entonces hay tres invariantes birracionales invariante birracionales quiere decir que si dos variadas son birracionalmente equivalentes y lisas porque ahora ya me considero supongo que son todas lisas entonces estos son los mismos si son birracionalmente equivalentes k de x es un numerito que bueno puede ser menos infinito este numerito que es lo que llama la dimensión de Codaira menos infinito 0, 1 y 2 2 es por ser superficie si estamos con supervariedad de dimensión 3 es menos infinito 0, 1, 2, 3 etc y después hay dos otros invariantes g es el género que no debía decir lo que es pero bueno es el espacio de formas globales etc no importa mucho pero son dos numeritos porque no voy a entrar en los detalles y q es la irregularidad para el que sabe pero entonces hay tres invariantes que son los que se necesitan para clasificar y la clasificación es esa lista que la idea es solo presentarla y hacer algunos pequeños comentarios pero para que tenga una idea de qué es el tipo de cosas que uno busca entonces ahí lo que dice es que si las dimensiones de Codaira son estas aquí que son las posibilidades entonces y los g son estos acá y los q son estos acá entonces yo me puedo encontrar un representante de la clase donde bueno la primera de todas ahí ven que es el más conocido que es el plano proyectivo superficie más conocida después aparece un producto de una recta proyectiva por CG que es una curva lisa de género G el G este es distinto del otro el género es la curva que no voy a entrar en lo que es pero bueno es una curva que también bueno esa familia de curvas conocida después aparecen otras superficies con nombre esta la superficie K3 que es una superficie muy famosa una familia en realidad es una familia muy famosa y que se estudia hoy en día incluso mucho y cuyas cuyas hermanas mayores son las famosas variedades de Calabi-Ao con la cual los físicos de teoría de cuerdas alucinan son las hermanas de estas y después viene un recubrimiento 2 a 1 de una K3 una superficie abeliana que es no importa mucho solo hago notar que la última la última clase se llama la superficie de tipo general son casi todas por eso el nombre sugiere un poco eso la mayor parte son de tipo general y entonces voy a dar unos ejemplos en el caso de P3 que es lo que pasa en P3 con esta clasificación que ahí uno puede imaginar R3 si no está muy acostumbrado y ahí le llamo S a la variedad X que es una superficie como estamos en P3 que tiene dimensión 3 adentro la otra tiene dimensión 2 entonces es más o menos fácil ver que si yo tengo una ecuación dada por un polinomio me va a dar justamente una superficie entonces esta tiene que estar dada por una única ecuación porque donde tenga otra ecuación la superficie la corto con otra me va a dar algo más chiquito así que es más o menos razonable pensar que la superficie está dada por una única ecuación como estamos en el caso proyectivo va a ser una ecuación de un polinomio homogéneo que entonces puede tener grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 ustedes se pueden conseguir ejemplos bueno cuando es grado 1 es un plano el polinomio grado 1 igualado a 0 da un plano grado 2 es lo que llamo una cuádrica porque es lo que conocemos por lo menos en r3 es así así que acá se llama igual después grado 3 ya llaman cúbicas y bueno y después no sé cuártica etcétera pero el grado el grado de la superficie es eso es el grado del polinomio que la define el polinomio mínimo porque claro que si un polinomio la define lo elevo al cuadrado y la define también pero ese no me importa el más chiquito entonces tiene un grado y es el grado de la superficie el grado del polinomio que la define si el grado es menor o igual que 3 y es lisa entonces es birracionalmente equivalente a P2 así que estoy dentro de la primera clase acá todas son tienen un mismo representante si el grado es 4 entonces estoy en la clase de las K3 acá es esta es otro tipo de superficie y después si el grado es mayor o igual que 5 ya son todas de tipo general o sea que en P3 hay solo eso y casi todas las infinitas clases que vienen después son todas de tipo general para que vean que ya en P3 eso tipo general es casi todo y eso pasa siempre y ahora voy a hablar de la geometría birracional cuando digo geometría voy a decir bueno y el grupo de los movimientos que tengo en estos espacios ¿cómo es? entonces si X es como en la tabla esa que estaba antes y es distinta del plano proyectivo entonces las birracionales el conjunto de las aplicaciones birracionales es lo mismo que los automorfismos ¿se acuerdan que yo dije que una birracional es un isomorfismo entre abiertos? acá está diciendo no, no precisa acá son isomorfismos es como que se simplifica la geometría es la misma cosa ¿no? como en el caso de los automorfismos de P2 ¿verdad? de los automorfismos de P2 que es PGL 3C eso es GL el grupo general lineal son las matrices 3x3 invertibles le pongo un P adelante cuando lo quiero multiplicar por una constante no nula y que considerar como lo mismo porque como voy a trabajar en el plano en el espacio proyectivo preciso poder multiplicar por landas entonces eso nada más son matrices invertibles 3x3 módulos de relación entonces los automorfismos de P2 son esos nada más que son los que llaman lineales porque son matrices entonces como en este caso que es eso bien conocido el grupo ADX en el caso de la variedad es un grupo algebraico que lo que tenemos que retener de eso es una variedad algebraica es una variedad tiene su dimensión por otro lado si la dimensión de Codairas 2 que eran las de tipo general esas que decía que están últimas en la lista el grupo automorfismo es finito o sea esas variedades son muy interesantes tienen mucha riqueza desde el punto de vista como lógico tienen pila de números y pila de propiedades pero su geometría no es rica tienen un grupo finito y en general es la identidad o sea casi todas son la identidad y después algunas es finito entonces la geometría ahí no es muy interesante en ese sentido del grupo de los movimientos ahora que pasa con BIR entonces de P2 porque P2 no está dentro de esas que les digo que los automorfismos es la misma cosa que las aplicaciones viracionales justo acá la cosa cambia las aplicaciones viracionales acá se pueden poner como es un viejo torema en este castel nuevo que dice que son bueno los automorfismos que esto es claro que son aplicaciones viracionales o son automorfismo y una única muchachita acá que les voy a presentar ahora sigma 2 que es una aplicación viracional que no es un isomorfismo entonces no es un automorfismo y sigma 2 es así la voy a definir por tres ecuaciones polinomiales acá va un polinomio F0 F1 F2 FI homogéneos del mismo grado en general son así uno tendría que poner incluso dos puntitos porque están en el proyectivo acá pero no quiero complicarla para el que no está práctico con esto las defino todas las aplicaciones viracionales se van a definir con polinomios homogéneos del mismo grado en el caso proyectivo. Tienen que ser del mismo grado para que funcione eso de multiplicar por un lambda. Estas en particular, la sigma 2, estos polinomios que pueden ser de cualquier grado, en este caso son de grado 2. Por eso el 2. Ya le llamé XY, así que vamos a hacerlo así. Acá va a ser YZ, acá va a ser XZ y acá va a ser XY. Entonces esa transformación, que como estamos trabajando con cosas que están definidas en un abierto, entonces puedo dividir todo por X y Z. Y entonces me queda 1 sobre X, 1 sobre Y, 1 sobre Z, que es lo mismo, la misma aplicación. Pero esta muestra claramente que es invertible, porque la inversa es ella misma. Esa es una aplicación muy simple, pero de grado 2, se dice porque está da por polinomios de grado 2. Y ahí uno puede decir, pa, que papa, es un poquitito más difícil, pero hay una sola. Más que tenemos que poner. En realidad eso es ilusorio. Tiene una gran complejidad este grupo. Solo esa cosa que le ponemos nueva hace que se haga extremamente complicado. Este conjunto, entonces, es una unión infinita. Los BIRD son los subconjuntos de aplicaciones birracionales de grado D. Ya les dije allá que si los polinomes tienen un cierto grado fijo cualquiera, eso es una aplicación de grado D. Entonces las de grado 1, cuando D es 1, son las lineales. Es esto, PGL3. Cuando el grado 2, no sé lo que son, pero es una variedad de dimensión 6, donde está esa sigma 2. Y ahí, las de BIRD son todas variedades algebraicas. Ya no son cerradas, ni proyectivas, ni nada. Son realmente abiertos. Y las dimensiones van creciendo y de hecho tiende a infinito. O sea que está lejísimo de ser un grupo algebraico, una variedad. Es un objeto raro y que tiene propiedades extrañas. Después, si tengo tiempo, voy a hablar un poquitito. Pero entonces cambia completamente la situación. Bueno, ahora entonces voy a pasar al caso general. Pero entonces ahora ya me voy a centrar. En el caso general, como les decía, no voy a hablar de la clasificación en general, de dimensión 3. Pero pasa más o menos lo mismo de que el conjunto de aplicaciones birracionales realmente es muy distinto para P2. Y después, aparecen aplicaciones birracionales que no son automorfismos. Automorfismos solamente cuando la variedad representante es un producto de algo, birracionalmente es un producto de algo por algún proyectivo, algún espacio proyectivo. Por ejemplo, P1 por algo, o P1 por algo que hay muy poquitas, pero P2 por algo, entonces ahí como está P2 aparecen estos bichos. Pero si no, en general son automorfismos. Y realmente aparece una geometría compleja cuando está el espacio proyectivo de dimensión 3. Y sobre ese sí no se sabe casi nada. Entonces voy a concentrar, en el caso de dimensión superior, en S. Para hablar unas pocas palabras. Y la idea de lo que voy a hacer acá es que les voy a contar un resultado. Vamos a ver en qué hora andamos. Está, todo bien. En general no hay resultados generales para P3 y Pn, salvo yo les voy a poner uno acá, que es un resultado general, que habla, general quiero decir, dice, bueno, P, el grupo, el grupo de las birracionales de Pn tiene tal propiedad. Bueno, eso hay, hay casi ningún resultado de eso. Lo que hay son estudios de familias interesantes, incluso algunos subgrupos interesantes. Y después hay pila de preguntas, y bueno, un poco para motivarlos a los que quieran después trabajar en esto. Les voy a contar entonces un resultado, ¿sí? Que junto con el resultado de que es conexo con una cierta topología, creo que es el único resultado general así que se conoce. Y es el siguiente. Lo primero que uno quiere hacer cuando tiene un grupo, principalmente grupos complicados, es tratar de encontrar generadores conocidos. Y decir, bueno, generadores que yo eso sí los conozco, ¿no? Conozco mucho el grupo, pero tengo una familia de generadores, que todo grupo tiene su familia de generadores, pero que sean, que los generadores sean conocidos. Por ejemplo, como acá, bueno, acá yo sé que agarro las lineales, que es lo más simple del mundo, y agarro Sigma 2, que es aquella aplicación, y tal. Y después, pero eso, como muestra el resultado de abajo, no me dice pila de cosas, pero igual, mismo así, puede ser complicadísimo. Bueno, si acá uno agarra las biracionales y pone un conjunto de generadores, hasta ahora no se conoce ningún conjunto de generadores que uno pueda escribirlas, ¿no? Es decir, generadores son estas, son familias, claro, ya me espero que debe ser complicado, pero que son familias, tal. O un número finito, son estas, estas. Eso no se conoce. Pero si hubiera cualquier familia de generadores que sí existen, entonces la propiedad que tienen es que si yo miro las aplicaciones que no son lineales, o sea, las realmente irracionales de verdad, entonces hay una cantidad infinita seguro. O sea que, completamente distinto al caso anterior, que hay una sola, Sigma 2. Acá hay infinitas. Las no lineales son infinitas. Y más, en característica cero, son no numerables, seguro. O sea que, entonces voy a tener que, si encuentro alguna vez, generadores van a ser familias, ¿no? De generadores. Muy bien. Entonces es un resultado general que dice, bueno, la cosa acá es bastante compleja, digamos. Y por eso es que se conoce poco. Entonces lo que voy a hacer para, hasta el final de la charla ahora, es presentarles una serie de preguntas y problemas en los cuales voy a introducir algunas cositas. Que son todas sobre este conjunto, o sobre las aplicaciones, pero en general sobre el grupo VIR. Que todas valen para el grupo de aplicaciones vibracionales de PN, en general. Son las mismas. Solo que son cada vez más complicadas, digamos. Como no se entiende bien P3, entonces se espera que no se sepa mucho sobre PN. Esto sí vale para PN, se demuestra para PN también. Bueno, entonces la primera, que ahí explico un poco lo que está entre comillas. Toda fi que está en el conjunto de vibracionales mansa. Esa terminología es robada de un problema más viejo, de los automorfismos de K3. Los automorfismos afines. Había una pregunta, se conocía en 1940 y pocos. Se demostró que los automorfismos de A2 son un grupo bien conocido, que es un producto amalgamado de dos grupos, los lineales, afines y otro, que se llama el de Jonquier. Y entonces, a partir de ahí, se definieron las mismas aplicaciones en K3. Perdón, se definieron las mismas aplicaciones en K3, las de Jonquier y las lineales, que se las conoce. Y uno se preguntaba si eso generaba todo el grupo. Entonces, a esas se les llama las mansas, a las que son cosas conocidas. O sea, cosas lineales y cosas que son de un tipo especial, que se llaman Jonquier. Entonces, a las que son composición de esas, le digo mansas. Y entonces la pregunta era, ¿son todas mansas o hay cosas salvajes? Entre comillas. Bueno, eso fue en el año 1972. Nagata propone un contraejemplo. Es un matemático muy conocido. Propone un contraejemplo que recién se demostró en 2006, 2004, 2006. Entonces, ahí se hizo un teorema. Yestakou y Uvirae hicieron un teorema que dice, no, en realidad esa no es mansa. Y además hay una clase de cuatro tipos diferentes de salvajes. O sea, es un universo complicadísimo. Pero eso son solo los automorfismos de K3. Entonces, esto es la misma pregunta proyectiva. Entonces, yo les voy a... Acá voy a introducir algunas cositas. La cosa es la siguiente. Uno puede definir un grupo. Este de Jonquier es un matemático, famoso matemático francés. Muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, en 1800 y pico. Mediados de 1800. Introdujo unas transformaciones que después se generalizan. Y bueno, el grupo de Jonquier es un subgrupo de conjuntos de las vibracionales que no voy a explicar mucho lo que es, pero voy a decirlo. Es un PGL2. PGL2 son esas, las matrices 2x2 invertibles multiplicando por algo. O sea, que son las transformaciones de medios para los que vieron números complejos. Solo que los coeficientes acá son funciones en dos variables. Y eso es un producto semidirecto adentro de las VIR, pero de P2, una dimensión menos. Estas, de alguna forma, las considero más o menos conocidas. Tengo un teorema de estructura que es el que les comenté antes. Y entonces se puede construir un subgrupo de esta forma. Que son dos cosas conocidas. Porque como estas son transformaciones de medios, las puedo escribir de esa forma, así. Con una variable nueva y donde estos numeritos que aparecen acá ya no son más numeritos, son funciones. Pero por lo menos tengo una escritura, todas esas las puedo escribir explícitamente, esas aplicaciones. Ese grupo, es un subgrupo gigantesco en realidad, tiene la misma propiedad esta. Y está adentro de Cremona. Perdón, adentro de las aplicaciones birracionales que se llama el grupo de Cremona. Por eso a veces se me escapa. Y entonces, bueno, las mansas serían este grupo más automorfismos. PGL, solo que ahora es N más 1. Siempre es una dimensión más sobre los complejos, o sea, las matrices. Entonces las mansas son estas más estas. Composiciones de esas son las mansas. Y uno se pregunta, ¿son todas mansas? Las de aquí. Yo pienso que no, pero no sé cómo se demuestra. Tengo hasta un candidato, pero no se demuestra. Entonces esa es una de las preguntas. Hay mucha gente, hay unos cuantos que están trabajando, tratando de ver si hay técnicas que se puedan generalizar del caso afín a este. Bueno, pero entonces uno de los temas de investigación, que es interesante me parece. Otra es una pregunta que uno se hace siempre que tiene un grupo. El grupo es simple, o sea, no admite ningún subgrupo normal. No trivial o no es simple. Esa es la primera pregunta que nos hace un grupo. Esta pregunta en el caso de P2 fue propuesta por Zafarevich en los años 60, del siglo pasado, y recién fue demostrada hace unos cuatro años, tres o cuatro años. Se demostró por la negativa, que no es simple vir de P2. La misma pregunta para dimensión superior no se sabe y de hecho algunos piensan, los que han trabajado en esa área, que aquí tal vez sí sea simple. Pero no se sabe. Entonces esa es otra pregunta bien algebraica, que es interesante e importante. Después otra, clasificar los subgrupos de orden primo. Esto también se hizo en el caso de P2. De hecho, en el caso de P2, en teoría, se clasificaron todos los subgrupos finitos. Lo hizo Dolgachev e Iskoski, son dos matemáticos rusos, pero ya en el caso anterior los abelianos habían hecho, después los de orden primero se hicieron los de orden P, después los abelianos y después los de grupo finito. Eso está todo en P2. En P3 no sabe nada, salvo los de orden 2, que más o menos hay una cierta clasificación de los de orden 2. Acá, que son las involuciones, que siempre son interesantes. Las involuciones porque cuando hago un cociente por una involución, obtengo un recubrimiento de tipo de orden 2. Y eso es uno de los temas interesantes. Y entonces la gente se interesa y ni que hablar cuando hay grupos primos también. Entonces las cuestiones esas vienen por los cocientes. Entonces otra pregunta interesante. Después hay dos más acá, dos o tres. Caracterizar las subvariedades de Vir de Pn. Vir de Pn no es una variedad porque tiene dimensión infinita. De hecho es un límite de variedades que crecen, igual que en el caso de P2. Pero tanto como P2 tienen propiedades muy extrañas. Uno puede inducir una topología en este grupo, muy parecida a la que sería la topología que tendría si fuera una variedad algebraica, sería la de las variedades algebraicas. Esa misma topología uno la define en este objeto, solo que se sabe que no es una variedad algebraica. Y entonces le aparecen propiedades extrañas. Por ejemplo, con un colega de Suiza pudimos verificar que las curvas se pueden caracterizar. Saber lo que es una curva. La manera que uno hace para obtener su variedad es aquí, la manera natural es tomar una variedad y una aplicación, Pn en general, donde aquí yo sé que estas escriben, de vuelta estoy con el micrófono, son polinomios, x0 voy a poner hasta xn, acá también, fn, son polinomios, pero hago una aplicación que los coeficientes de los polinomios sean funciones regulares en x. Que no sean constantes, sean funciones regulares. Entonces te obtengo una manera, es como una especie de morfismo de la variedad en las birracionales. Si este conjunto fuera una variedad, todas las subvariedades de él son la adherencia a la imagen de morfismos de esa forma. Si fuera una variedad. Pero este no es una variedad. Entonces uno se pregunta, ¿pero será que las imágenes de estos bichos, o la adherencia a las imágenes, son variedades? Y bueno, no son en general. Para curvas son. Pero para dimensión 2 pasan cosas raras. Aparece que los, cuando uno toma a bir, los de grado d nada más, que es una variedad grandota acá, en la adherencia, acá están cosas de grado más chico. Con e más chico que d. En la adherencia. Y si la imagen de este morfismo no es una curva, o sea, es una superficie, por ejemplo, donde esa superficie pase por uno de esos puntos de alguna forma que no entendemos bien, no sabemos bien qué pasa, pero entonces ese objeto que pasa, la imagen esa, se transforma, el punto se transforma en un punto absorbente de alguna manera para el conjunto, de forma que todas las curvas que me está adentro van todas para ahí. Eso no permite que sea una variedad, porque si yo tengo una variedad y tomo un punto, siempre ya tengo una curva que no pasa por el punto. Si es una variedad de verdad. Ahí no puedo, ahí ese punto se transforma en algo que me chupa todo de las curvas. Entonces hay un fenómeno raro que no lo entendemos bien tampoco y que está pasando y eso no permite que sean variedades. Pero entonces uno quiere saber, bueno, ¿y cómo las caracterizo las variedades? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sí sean? Y eso no se sabe. Y bueno, y después tengo otros dos temas que son más de otras áreas pero que son interesantes. Este en particular a mí me ha interesado. He trabajado un poco en el caso de P2. El caso de P2 es que está ahora bastante entendido. Las simetrías birracionales. Cuando les hablaba de geometría birracional decía que es una variedad con un grupo que son las aplicaciones irracionales que son mis movimientos. Bueno, lo mismo se puede hacer con una foliación. Una foliación uno puede pensar, bueno, una forma de pensarla fácil son las trayectorias de un campo. Hay otras, pero. Las trayectorias de un campo. Que claro, ese campo puede tener singularidades. Entonces son las trayectorias de un campo. Todo eso me da una, me parte la variedad en curvas y con algunas singularidades. Y entonces me pregunto cuáles son las simetrías. O sea, aplicaciones birracionales que me cambian la variedad como movimientos dentro de la foliación. Y clasificarlas. Es el mismo problema, de hecho. Es decir, bueno, ¿cómo son? Ah, estas foliaciones, no sé, es un producto. Curvas. O es de tipo Riccati, o yo qué sé, o de cosas de otro estilo. Entonces hay todo un problema, ahí se han resuelto bastante en el caso de superficies. Y está todo en abierto, en dimensión 3, porque, por una cosa muy simple, no se sabe cuáles son las foliaciones singulares en P3. No se sabe muy poco, porque es muy complicado el tema. Entonces se sabe poco y encontrar buenos ejemplos ya está bueno. y por último, clasificar los sistemas dinámicos. Esto es un tema que, en el caso de las aplicaciones vibracionales, empezó por el año 2000, 2000 y algo, con la escuela francesa. Ahí vino Fabre, Cantá, otros matemáticos y algunos estudiantes motivados por cosas de los sistemas dinámicos reales, empezaron a preguntarse qué pasaba si yo agarro una transformación. Primero lo hicieron con un automorfismo, un automorfismo, una variedad, y lo empiezo a iterar. Y entonces, bueno, eso me va a generar una dinámica y quiero saber cómo es esa dinámica. Lo mismo si agarro un bicho de estos que se empieza a complicar porque estas no están definidas siempre. Entonces empiezo a tener que entender bien dónde no están definidas y qué pasa con eso. Entonces, en el caso de superficie fue esencialmente resuelto ahí por 2004, 2006, más o menos, un resultado de Fabry-Johnson que clasifica mismo para variedades de superficies kellerianas. Está eso. Y ahí se empezó a pensar un poco en dimensión superior y bueno, ahí es todo una selva de vuelta y entonces es un tema interesante encontrar sistemas dinámicos y entenderlos. Y lo último que voy a decir es comentarles, para terminar, cómo se hace esto en el caso de P2. De hecho, en el caso de superficie también, pero es más difícil porque hay que trabajar más con comologías, pero la cosa es así lo que pasa con la dinámica. Si yo agarro una de esas transformaciones, lo pongo en P2, pero como les digo, funciona para una variedad kelleriana y una aplicación bímeromorfa, por ejemplo. Pero en el caso de P2, yo sé que esta tiene un grado, que son los polinomios que la definen. Entonces, cuando voy componiendo esta, n veces, o m veces, digamos, que la escribo así, entonces uno se pregunta ¿y qué pasa con el grado? Acá está definida por polinomios de grado D, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el grado? Lo pongo D, porque estamos más acostumbrados. La fiesta definida por polinomios de grado D y ahora la compongo m veces consigo mismo y digo ¿de qué grados? Queda definida con qué grado los polinomios. Bueno, uno analiza el crecimiento, esto crece, el grado, de la forma, y ahí aparecen varias posibilidades. Acotado, linealmente, o sea, tipo C, n, con C distinto de cero, un número real positivo, C, n cuadrado, lo mismo, y después de forma exponencial. Eso es lo que pasa en dimensión 2. Entonces, el crecimiento es lo que determina la dinámica. Este caso es el que corresponde a la entropía positiva que hay realmente. Y los otros casos son controlados y aparecen, preservan foliaciones especiales, elípticas, o racionales, cosas. Y bueno, lo mismo se define en general y el límite de esto, de la raíz m-ésima, esto tiende a algo que se llama el primer grado dinámico de phi y esto puede ser cero, perdón, uno o positivo o mayor que uno. Mayor que uno es la entropía positiva que es lo que pasa abajo como se calcula y los otros son los simples, digamos los moderados de alguna manera. Y bueno, se define en dimensión 3 y ya aparecen 2. Esto se llama el grado dinámico, aparecen 2 grados dinámicos y bueno, hay toda una cosa que se empieza a hacer pero por ahora no se sabe casi nada de esto, casi nada. Entonces son temas interesantes para trabajar. Y bueno, era eso que quería contarles. Muchas gracias. 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 Gracias.